¡Quita la mirada! Los alimentos no son una mercancía como cualquier otra. ¡Quita la mirada! ¡Díganselo! Nunca nos ponemos en la piel del que carece Aquí nos animamos al que más rico parece Somos abogados y acusados algunas veces Pero si unimos todas nuestras voces somos jueces Aprende tu papel en la farsa El taller era una iniciativa muy buena de Hacen contra el Hambre Para despertar las conciencias de los chavales jóvenes A la hora de colaborar con la gente más necesitada No solo en una ONG o de otras formas se puede colaborar Sino también a través del arte, de la música Se puede hacer Y en este caso será un poco con el rap Que es el campo en el que estoy metido Y yo los veía como esponjas Estaban constantemente escuchando Como un campo nuevo para ellos Y en el que yo creo que me imaginaba Que tenían muchas cosas que decir Y eso se ha visto reflejado Porque al final le hemos puesto un instrumental Con la temática del hambre Y los chavales han escrito Han reflejado sus ideas ahí Luego han salido, lo han rapeado ellos Lo han recitado Entonces la participación ha sido buenísima Me sigo preguntando